¿Cómo reportar una mujer desaparecida? Solo tengo preguntas sin respuesta, pero no me detengo y sigo buscándote. La alerta Isabel Claudina es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. ¿Quién es una mujer desaparecida? Es aquella mujer de quien se ha perdido contacto por sus familiares o amistades cercanas, o que se sospeche que se encuentra en situación de riesgo. Las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer reportada como desaparecida. ¿Dónde reporto la desaparición de una mujer? Acudiendo al Ministerio Público en cualquier sede fiscal. También puede acercarse a las comisarías o subestaciones de la Policía Nacional Civil, llamando al 110 de la Policía Nacional Civil o directamente al 1572 del Ministerio Público. ¿Qué información debo proporcionar? Datos que identifiquen a una mujer desaparecida. Nombre completo, edad, etnia, idioma que habla, estado civil, nacionalidad, condición de discapacidad y ocupación. Entregue una fotografía reciente. Si puede, proporcione datos del DPI y si desapareció en compañía de hijos o hijas menores de edad. Información física, color de test, tipo de nariz, color de ojos, extensión de cabello, estatura, complexión, vestimenta y si tiene cicatrices o tatuajes. Comente si lleva objetos como cartera o dinero. Toda la información es necesaria para facilitar su identificación al momento de ser vista por otras personas. Brinde información en torno a la desaparición, lugar, horario del último contacto, si se conducía a pie, en moto o en vehículo. No me detengo y sigo buscándote.